Trabajos de supervisión y monitoreo continuo está siendo objeto el malecón por parte del GAT Puerto López con la finalidad que dicha obra cuente con los parámetros técnicos establecidos. Ayer se ofreció en la máxima autoridad el señor alcalde un problema técnico que está con el asentamiento de los adoquines. Aquí en esta área de acá nos están haciendo un cambio de suelo, no sé realmente las razones técnicas por las que yo no conozco las razones técnicas. En el tramo 2 por el sector desde la calle General Córdoba hasta donde están colocando que es la mariscal Sucre ya se ve asentamiento y los adoquines están partidos. Hasta el momento estas verificaciones señala asentamiento en tramos que podría estar relacionado al compactamiento o al tipo de material utilizado. Específicamente los ensayos de materiales son los que dicen si es el material idóneo que van a colocar. Estamos solicitando todos los ensayos de materiales del tipo de suelo que tiene esa calzada al contratista porque nosotros solo estamos supervisando. Después cuando ya una obra está realizada de pronto decir no, no nos tomaron parecer, pero eso es importante. Fabricio Macías de la Dirección de Obras Públicas expuso que los trabajos que se ejecutan serán los ensayos de materiales que dictaminen el procedimiento a ejecutarse. No obstante, opina que el compactamiento se lo debe hacer por capa para garantizar su firmeza. El cambio de suelo lo han realizado en otras partes, lo que tiene que dar son los ensayos de materiales, las especificaciones que deben cumplir. Allá en el centro sí hicieron cambio de suelo y con triple compactación. Pero en las excavaciones sí hay que tener un tema muy puntual, que por el hecho de realizar las excavaciones esto debe compactar por capas para que el suelo quede firme. Asimismo, el funcionario dejó claro que el rol que cumple el GAT Puerto López es la supervisión para garantizar esta obra ejecutada por el Gobierno Nacional. Entonces estamos haciendo el seguimiento, como te digo, somos solo supervisadores del tema porque la fiscalización la ejerce directamente la SECOC con la administración de contratos y la contratista que es muy aparte.